¡Salaam! 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 Comiendo puré de garbanzos y pasando del vino con ala y no me siento tan oriental, tan, tan oriental tomándome un chupito de agua mineral ¡Salaam! 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 Ya llegó, ya llegó el morito Ya llegó, ya llegó mi amiguito Siempre llega silbando y ahí viene Disimulando otra vez Por las calles de lavapiés Ya llegó, ya llegó el morito Ya llegó, ya llegó mi amiguito Con las manos en el bolsillo y en su sonrisa Un camino de amor, de marruecos a tu pulmón Cuidado morito que ahí viene la policía Habrá que empezar a correr Habrá que empezar a correr Para vivir un poquito fuera de la ley Gracias por tu profesión Morito Bueno Gracias por ese choco Ese choco que viaja por el mar Muchas gracias Morito Bueno Y la policía nos importa bien poquito Uy, la policía Oe, la policía Oe, la policía Aproncilla Ey, Marito, no Haya y la policía Obra quiero comer Me cuanh Todo el man ¡Suscríbete al canal! Estoy cansado de chocar con la pared Y a la sierra me voy, silbando bajito A la sierra me voy, a hablar con los pajaritos Y a la sierra me voy, soldado que huye sirve para otra guerra A la sierra me voy, silbando me voy Para aprender a disimular, como todos los demás Me voy, silbando bajito Estoy cansado de chocar con la pared Estoy cansado de chocar con la pared Estoy cansado de chocar con la pared Y a la sierra me voy, silbando bajito A la sierra me voy, a hablar con los pajaritos Y a la sierra me voy, soldado que huye sirve para otra guerra A la sierra me voy, silbando me voy Para aprender a disimular, como todos los demás Me voy, silbando bajito Estoy cansado de chocar con la pared 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 Miren, saltó por la ventana Follaba con su hermana y no para de fumar Dicen que vino de Argentina Porque ni su familia lo puede soportar Miren su cara de canalla Se pasa de la raya cuarenta días al mes Miren su llanto diluviante Abriendo su paraguas cuando no va a llover Baby, shut up Baby, shut up Marilín duerme La puedes despertar Dicen que le dé cuatro kilos Que estafa a sus amigos Al banco y a las cae Dicen que esta me dio chapita Se toma tres copitas Y empieza a delirar Calumnias e injurias Le dijo Jesucristo a Judas La inocencia la perdí La noche que te conocí Calumnias e injurias Indudidos en un mar de curas No te quiero convencer Prefiero desaparecer Prefiero desaparecer Marilín duerme La puedes despertar La cárcel de Ridin' Se está por sublevar Viene a buscarte El fantasma de Oscar Wilde El vino es la fuente de la juventud El vino es salud El vino es salud El vino es la fuente de la juventud Este mundo en que vivimos No sería tan cretino Si la lluvia en vez de agua Descargara solo vino Y los niños del futuro Crecerán de otra manera Si en vez de darle la leche Dejan vino al mamadera El vino es salud El vino es salud El vino es salud El vino es la fuente de la juventud El vino es salud Con una inyección de vino bailarán la tarantela Hay muy buenas vitaminas y hay tónicos genuinos Pero lo mejor de todo es un litro de buen vino El vino es salud, el vino es salud El vino es la fuente de la juventud El vino es salud, el vino es salud El vino es la fuente de la juventud Mena no digas nada, mis ondas cerebrales están planas Mi mandíbula inflamada, mis pupilas dilatadas Soy el muro de Berlín, es mi forma de decir I love you I love you Lo que no sea compleja, no soy ni mi marido ni mi vieja De mi mente colapsada, es mejor no esperar nada Soy el muro de Berlín, es mi forma de decir I love you Flaja tirame un cable, no ves que lo oficina hasta que arde Me patina la cabeza, necesito una limpieza Mi manera de beber, es mi forma de decir I love you 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 Puedo morir Puedo morir de un disgusto Puedo morir de hambre Aprendí que nada es justo En el Hostal Buenos Aires Y mientras tenga este piano En la casa de mi hermana Voy a seguir rumiando Lo que me venga en gana Pásenme en la radio alguna vez Quiero que amplifiquen mi tristeza Puede que con una canción bella Se rompan tus cadenas Voy a arrancarme los ojos Y a cerrar bien las persianas Puedo morir de una canción bella ¿Por qué no olvidarlo todo? ¿Por qué no olvidarlo todo? Si no me acuerdo de nada Puedo morir de una canción bella Y mientras tenga este piano En la casa de mi hermana Voy a seguir rumiando Voy a seguir rumiando Lo que me venga en gana Pásenme en la radio alguna vez Quiero que amplifiquen mi tristeza Puede que con una canción bella Se rompan tus cadenas Ah, se rompan tus cadenas Muero de amor Tengo fuego en el corazón Muero de amor Tengo fuego en el corazón Llamen a los bomberos Hay tres humos de diferente color En mi pulmón En mi pulmón Hay humo verde por las plantas Y por desgracia También humo marrón Y el humo rojo de mi pobre corazón Que regula los latidos de mi pantalón Porque tengo una bandera tricolor En el pulmón Un arcoís de esperanza e ilusión En el pulmón Porque tengo los colores del amor En el pulmón El verde, el rojo y el marrón Porque tengo una bandera tricolor En el pulmón Un arcoís de esperanza e ilusión En el pulmón Porque tengo los colores del amor En el pulmón El verde, el rojo y el marrón Un arcoís de esperanza e ilusión Un arcoís de esperanza e ilusión No, no molesten más A los chicos del Corán Porque no conviene derramar Las lágrimas, la, la ¡Twin! 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 Recuerdo Panamá Y la guerra del Vietnam Pero no conviene derramar Las lágrimas, la, la Las lágrimas, la ¡Lágrimas, la! ¡Lágrimas, la! Las lágrimas, la, la Las lágrimas, la, la Las lágrimas, la, la Las lágrimas, la, la Las lágrimas, la, la, la ¡Twin! ¡Suscríbete al español! ¡Suscríbete al canal y ha podших Oh, 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 oh va a salir el sol. Estoy re loco. Loco. Nuestro retiro. Duro un suspiro. Y volvimos a Madrid. Tan confundidos. Tan confundidos. Como dos niños. Que se acaban de perder. En el camino. Pero igual. Ni aún vencidos. Ni aún por vencidos. Pero igual. Ni aún vencidos. Vencidos. Si la subida nunca termina. Habrá que echarse a rodar. A la deriva. Pero igual. Ni aún vencidos. Los vimos por vencidos. Pero igual. Ni aún vencidos. Ni aún vencidos. Ni aún vencidos. Sobre tu pecho. No. Ni aún. Alba, con tus pétalos de amor sobre mi cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!